y esto mis wadafucker es bajar una buena subida muy buenas mis wadafucker que pasa como va la cosilla enganchado por tu culpa cogió otro equipo hemos venido a leganes hemos venido a madrid otra vez vamos al famoso y mítico nido de charmander a ver si es verdad que hay tanto charmander porque a él le hace falta muchos para llegar a charme de una charizard yo ya sí tendría para hacerme a charizard pero como no tenemos ningún no tengo ningún charmander ni charmille aceptable de 80 para arriba de 90 para arriba en lo que dijimos de la pureza vengo a ver si puedo capturar un maldito charmander de 90 para arriba me conformo con poquito 90 si acaso sale ese charmander evolucionaremos evolucionaremos a charizard y veremos al pequeño charizard por dios hemos empezado bien porque nada más bajarnos del tren lo primero que ha marcado el charmander le hemos pillado así que el parque por cierto es este que se aparece ahí al fondo con tantas ostia hay cinco volque paradas con un cebo nos vamos vamos por allá y ahora seguimos vamos nada más vale pequeños acabamos del parque lo primero que marca es un charmander bueno y un pinche pero un pinche lo marca en todos entonces ojo que puede ser verdad que aquí está el nido de charmander por cierto se me ha olvidado decir ya con las fresitas ya con el ansia de las poke paradas con cebo tengo tres huevos de 10 kilómetros llevo 3 con 8 lo puesto nada más a ir de casa hoy en opinión plampa como venía en el tren hemos cogido el coche y hasta aquí 3 con 8 john tiene otro con un poquito menos así que entre los dos vamos a abrir cuatro huevazos de 10 kilómetros es el leproso por favor es el leproso ya que tengo a de snorkelas de palo bueno si me salen snorkelas majo lo pillo también bebe de mi fuente está bastante calentita pero poco a poco no está fría no está fría chachos hay dos putos charmander tíos dos putos charmander juntos 209 este no va a ser este no va a ser pero vamos a poner que necesitamos carabineros vamos vamos yo creo que ya confirmado lo del nido de charmander os dejaré la ubicación para aquellos que vais en madrid para que os podéis venir aquí a por ellos un huevito de dos huevito de dos y un charmander pero el primero será tanto otro otro en Cross-Ballulista me cago un toco de fuego Vimga, vamos hombre otra vez escapado voy a dar para aquí ehh yo le doy a dos bayas, dos Superboy, quiere ultra, ese yo creo que quiere ultra pero no te quiere ultra vale venga uno menos uno menos venga no voy a romper ninguno para por si acaso mirar los o puta tío aunque subirlos no voy a poder no tengo tantos caramelos pero venga dos, dos del tirón por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, 250, tío, pero por qué es de 250 y es naranja para rojo, troncón, porque es tan chungo, a lo mejor es muy puro, tío, sí, es purísimo, vamos, va a ser un truñote de 50% de la hostia, bueno, dos Charmander menos, con el de antes tres, bien, que es, sí, no, espérate, que es que tenemos, tiene algo más que contar, al lado de casa donde vivimos sin ningún tipo de sentido, me ha aparecido Snorlax de 1904, enséñalo, enséñalo, pero después del primero, o sea, una cosa increíble, me manda un whatsapp, un audio, en plan, estoy aquí, ya, he estado justo con el coche, he tardado menos de dos minutos, fecha encontrado, de llegar y le sale al cabrón otro de más, o sea, más grande que el que le salió el otro día y me hundió la vida, porque el soy de 1800 y el mío de 1080, la vida es así de triste, la vida es así de dura muchas veces, mi Snorlax es de palo y él tiene dos de 1800 para arriba. He visto más Charmander aquí en 10 minutos que en el nivel 22 que estoy, habré visto tres y uno me salió de un huevo, diarrea. Diarrea, diarrea pura, o sea, fíjate, fíjate, pero vamos, hoy por lo menos sí que es real, ¿vale? Sí que es real, no como el otro día que fuimos a otro, mirale, otro, no como fuimos el otro día, por Manzanares o por Tratini, se escurten y no había nada. No me voy de aquí sin Charita. Jajajaja, hasta las dos de la noche, las cuatro de la mañana, de 159, pero por qué, tío, pero por qué, pero por qué tiro tan malo ahora últimamente. Es que me está dando el suelo y me estoy haciendo. Mira la sombra, muérete un poquito. Otro, tío, que venga. Venga, 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 otro, 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 otro. Lo que pasa es que me lo están dando muy bajos, muy bajos. Raúl, te van a dar diez más. Venga, necesito más altos. Marca Charmander otra vez, en segundo. Sigue marcando. No, que no, otro más, tío, sigue marcando Charmander. Esto es increíble, tío. No me voy de aquí sin el puto Charmander que mole. Te lo juro, o sea, como sea, hasta las cuatro de la mañana. Mañana no curras. Perdonad por que le llame Raúl, pero es que le conozco desde que teníamos tres años y lo tengo grabado en la puta cabeza hace un rato, Raúl, Raúl, Raúl. No consigo que me llame Sefi. Le llamo Sefi, pero te lo juro que se me olvida. Ni follándole el culo. Eso es, eso es. Ni follándole el culo. Ni fuñándole un procesador de nuevo, le juro, no podría. Es así, es un poquito él. Ya sabéis. Venga, vamos, 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 por favor. Vamos, Dios, solo uno. Solo de mi dos. Un charmancito bueno. Solo uno, tíos. Ahí está, ahí está. Mírame, mírame. Eres tú, eres tú. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Perdon, tío, esto me estoy poniendo cachoto. O sea, ¿tengo ahora mismo el pene? Tengo ahora mismo el pene que vamos, apunto al cielo, míralo. Dos, tío. Dos, 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 dos. Os quiero darme. A ver. No me marca con la en el labio. ¿Pero nariz? Oye, si te he dado 20 veces, no tenéis que desear la pala, te lo pido por Dios. A la media hora, venga, va, 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 por favor, va, 61. Joder. No me salen más que ponzoñeros, eh. 61 y está en amarillo. Para naranja. Ese es, ese es, ese es, ese es, ese es, ese es estremo, ese es estremo, ese es estrenísimo. Es chamán de los botornos. Tronco, ¿quieres una curva? ¿Eres de los que quieren curva? Eres de los que quieres tocarme la polla, ¿no? Tócame el cimbrel. No eres toca cimbrel. Venga, esa cobertura, me cago en todo, eh. Venga, va. ¿Cómo puedes salir de dos en dos? Venga, de dos en dos a pares, tío. Vamos, vamos. Ay, genial y con giro, por favor. Raúl, me sigue marcando todo el rato. Es que, es increíble esto, tío, es increíble, tío. Así que me voy con salida, lo sabes, ¿no? Que sí, que sí. Bien, que sí. O sea, no van con con salida. No van con con salida. Eh, venga, 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 el otro, por favor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Espera, 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 espera. ¿Cuánto es el segundo? El que te ha salido tiene 500 y pico. El mío es de 206, tío. Pero, ¿qué pasa? Y encima son naranjas, tío. ¿Otro más te ha salido? Esto es increíble, tío. Tres seguidos, tío. No puede ser, tronco. Vale, esto es de escapa. Que le den por el culo. Que le den por el culo. Lo quiero más alto, hombre. ¿Dónde está? Tranquilo, no te vayas. ¿Dónde está? Veníamos con el pensamiento de 3, 4 y en plan... Venga, y me lo medio creo. Pero es que esto ya no es normal. A mí es una serpiente de mierda. Venga, por favor, tío. Uno alto. De 10, tío. O sea, en serio, en serio. ¿Cómo se van a salir muchos más? En serio, en serio. Me estáis hundiendo, ¿eh? Pero bueno, va, va. Caramelos vamos a sacar ya para hacer las dos evoluciones. En caso necesario. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Y otro Charmander. Si no se lo voy a romper, ya tengo. 127, ¿vale? 127. Tenemos para hacer las dos evoluciones. Solo falta un buen Charmander, tíos. Solo un maldito buen puto Charmander de más de 90% de pureza. Es lo único que pido, por favor. Es lo único que pido. Venga, otro Charmander al lado de las paradas. Dámelo de 10. Dámelo de 10. Yo es que lo quiero de 10. Ah, ¿ves? Te lo quiero de 10 y es de 553. Este ya es de mi idioma. Este ya es de mi nivel. De mi liga. Vamos. Vamos, por favor, por favor, por favor. ¿Será este? ¿Puede que sea este? Lo veremos al final. Luego veremos todos a ver si alguno vale para algo. Tío, hace al ultra vol del tirón. Así a lo... No, chimichurri, para que por favor, por favor, no te escapes. No jodas, tío. No, 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 no. No te vayas, no te vayas. Por Dios, no te vayas. A ver, vamos a intentar hacerle una con giro, a ver si le son de los que le gusta con giro. Giro y bien. Giro y bien. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Vamos, por favor, que no se vaya, por favor, que no se vaya, por favor, que no se vaya, por favor. ¿Qué? ¡Bien! Bien, uno de 553. Ojo que este puede ser, chalizar. Que de 6,3 he cogido solo, tío. No me jodas, John, deja de perder los charmantes. No, no, voy a tirar... Es que estoy tirando guardas normales también. No, has tirado todo, tío. Sí, ya. Súper y vaya. ¿Otra vez viendo de mi fuente? Como le gusta ver de mi fuente, es vicioso, eh. ¿Cómo va, Marte, Mario? ¿Cuánto va tu huevo? 4,6 los míos. ¿Y el tuyo? 2,8. 2,8, vale, venga. A ver, hasta que luego quedan esos 3 huevos, que ojo, eh. Los 3 huevos me van a dar más que ponzoña, lo sé, pero... Sé lo que le van a dar a él. ¿Sabéis lo que le van a dar a él? Le van a dar otro puto Snorlax. Más bajo del que tienes. Por chupapollas. Tanto que querías a leernos las en un huevo, te van a dar otro puto Snorlax de mierda y vas a tener 3. Encima va a ser más bajo. Un leproso pollas te van a dar. Un leproso pollas le van a dar. Lo mismo que a mí, me van a dar un pincel. ¿Un mandor? Y un exciter. Ya lo marca más. Estoy claro. ¿Vas a ir o no vas a ir? Qué chungo, ¿no? Tienes que pegar el culo a la pared, supuestamente. Eso es. Lo siento, mío. Vamos a ir por el Charmander. ¿Dos Charmander te ha salido? Dos Charmander más, tío. Vamos, vamos, vamos. Otras dos posibilidades salían. El 9 y el 10. 10 Charmander. Llevamos 10 Charmander ya, ¿vale? Ok, Perita. Perita. 217. Tú no me vas a valer. Pero bueno, vamos a ir a por ti y a pincho. Vamos a darte rula. Que parece que ya estamos saltando. Parece que últimamente los Charmander estos les gusta con vueltecitas. Con curvita. Lo que viene siendo con curvita. Va, 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 va. Va a ver el otro qué tal es, tío. Este no creo que me valga. Pero a ver qué tal el otro. Venga, por favor, 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 por favor. Que te hemos buscado bastante. Por favor, por favor, de 10. 134. Me cago con su prima. No saltes. A ver si puede ser uno de estos bajitos, aunque tenga que subirle. Hay caramelos a tope, pero... Que me valga, coño, que me valga. Venga, va, va, va. No, no, no. Ni con rula ni con penes. Ni con rula ni con penes. Venga, otra vallita. Venga, tiene mucha hambre. Venga. Genial con giro. Venga, por favor, no me lo rompas, tío. Que son 160 puntazos. Que ya vamos ahí. Yo tengo más de la mitad de 25, ¿eh? Venga. Bien. Genial y con curva. Vamos, el número 11, el 12. Ya ha perdido la cuenta, tío. Tío, es extremo. Ya es extremo esto, tío. Ya ha perdido la cuenta. Ya no sé cuántos putos chanlanders llevamos, tío. Mira, uno más y la completo. Es extremísimo. Manda foto y manda la foto. Sí, sí, sí. No, en principio uno más. En plan... Tomás, pues no venís. Uno de 553 y uno de 444. Porque el de 533 será de 75, por ahí. 553 y 444. Por favor, que uno de esos dos me valga. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Marca el primerito. Ya van dos o tres. Chanlanders armandecitos. Joder, cómo me crece. Vene, joder, cómo me crece. Vene. No es mal que no hay mucha gente ahora. No es mal que ahora mismo no hay mucha gente, pero me da igual. Me miran mal, pero me da igual. Si no lo ha dicho, no eres mi amigo. ¿Vas tú por aquí y yo por aquí o no? Sigue el primerito, el charmandecito. Venga, sal cabrón y que seas de 555,95. Después, así claro, el tronco también te la chupa. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Venga, estamos ya a un kilómetrillo prácticamente, casi un kilómetro solo para los huevos. Si a ti te queda uno y un pico más, ¿no? Sí. Yo no sé cómo debería estar. O sea, hay que estabilizar, hay que estabilizar. Hay que estabilizar. Para correr. Hombre, correr. No, correr de correr. De correr, de correr, de verdad. De verdad, vamos. De correr para la paradita de atrás del tren. Del tren y decir. Y loco que yo curro, sin el problema. No sé si el problema es que no sabemos si hay trenes y aquí ahora salen para volver. Para volver a casa. Estar de vacaciones, mira. Yo estoy de vacaciones y ve la suda, pero tú no. Bueno, la verdad que ha triplicado o ha triplicado las expectativas que traíamos de... Extremo. Extremo de este parque, ¿vale? De este nido, nido de Charizard. O sea, de Charmander, ¿qué? Enséñale lo último que ha cazado para que se den. Las ostras, sí. Vale, ahí la tenemos, se ve en la pantalla. Ahí lo tenéis. Es 11, creo que hemos pegado 10-11, más dos que se me han escapado, más otro, otros dos que he roto. Entre 15 y 20 Charmanders en un par de horitas. Fácil, fácil. Ya te digo, ha superado con todo, con cruces, toda expectativa. Ahí están los huevos, tíos. Ahí están los huevos, tíos. Aquí no, aquí no quiero verlos, tíos. Vale, 3 huevos de 10 kilómetros. Hemos hecho lo de Lapras, lo del estrés de agua habría sido más suerte, tíos. Va, no te lo pienses. Lapras, deproso. No te lo pienses. Un buen snorlax. No te lo pienses. Ahí va, tíos. Ahí va, tíos. Tranquilo, Raúl, son Sefi. No consigo que me llame Sefi ni follando en el culo. Eso es, ese sí. Ni follando en el culo. Son tres, Sefi, son tres. Vamos, vamos. No te hundas. No te hundas. No te hundas. No te hundas, no te hundas. Va, el siguiente, vamos, va. Va a ser este. El tercero para darlo todo. El tercero para darlo todo. Vamos a ver... Mierda, Raúl. Un caputo. El tercero, Raúl. En serio, tíos. O sea, en serio... ¿Grabas tu cara de indignación? Va, el tercero, Raúl. Aquí está la frase. ¿Quieres que le dé tu mejor amigo? No. No. Aquí está la frase, aquí está la frase. No, 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 aquí está la frase. tío. Pero qué pedazo de bonzoña tan grande, tío. Completamente hundido. Bueno, todavía nos queda mirar los Charmander, ¿no? Lo voy a mirar ya hasta que llegue al tren. Cuando llegue al tren, miraremos esos Charmander a ver si alguno merece la pena. Y si es así, quizá veamos a Charizard. Bueno, pequeños, bueno, pequeños, aquí tenemos, a ver qué tienes ahí, qué tienes ahí, es un huevo de diez. Un huevito de diez sería perfecto, tío. Vale. O sea, hoy he tenido Snorlax por la mañana, todos los... Realmente le desearía que le saliera Snorlax por cabrón o jeans que le acaba de salir, pero te voy a intentar dar suerte como... Antes de que venga el tren. Te voy a intentar dar suerte como a... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Cuánto he ido de mierda! El Ibi que me ha dado el huevo de diez, noventa y tres. Tres contra tres. ¿Ves? Prefería que me hubiera dado el Ibi, tío. Más que los otros dos. Bueno, pues hablando de esos, vamos a ver esos Charmandis, la de seis, suerte. Porque es uno de esos dos... Podría ser el bueno, tío. Podría ser el bueno. No parece que no, pero... Nada, 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 nada. Uno noventa, noventa, tío, por lo menos. Conzoña, 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 conzoña. O sea, el primero, ¿dónde? O sea, el primero, ¿dónde? El primero Charmandis que tengo es de 77,3. No, yo te digo, por lo menos 85, tío. Once, diez, catorce. Como tendríamos que volver porque no vamos a volver. Habrá que esperar ahí también para ver a Charizard. No hemos visto Lecroso, no hemos visto Charizard, pero hemos visto mucho Charmander. Hemos comprobado que es verdad lo del nido de Charmanders. Es extremísimo, tío. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos. Dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete.